Habla los Corintios Segunda Corintios 8 Asimismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia Porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas Y aún más allá de sus fuerzas Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos Y no como lo esperábamos Sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros Por la voluntad de Dios De manera que exhortamos a Tito Para que tal como comenzó antes Asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia Por tanto, como en todo abundáis En fe, en palabra, en conocimiento En toda solicitud y en vuestro amor por nosotros Abundad también en esta gracia No hablo como quien manda Sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros También la sinceridad del amor vuestro Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico Para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos En esto doy mi consejo Porque esto os conviene a vosotros Que comenzasteis antes no solo a hacerlo Sino también a quererlo desde el año pasado Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo Para que así como estuvisteis prontos a querer También lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis Porque si primero está la voluntad dispuesta Será aceptado según lo que uno tiene No según lo que no tiene Porque no digo esto para que haya para otros holgura Y para vosotros escasez Sino para que en este momento Con igualdad La abundancia vuestra supla la escasez de ellos Para que también la abundancia de ellos Supla la necesidad vuestra Para que haya igualdad Como está escrito El que recogió mucho No tuvo más Y el que poco No tuvo menos Doy gracias a Dios Que puso en el corazón de Tito La misma preocupación por vosotros Pues a la verdad recibió la exhortación Pero estando también muy solicito Por su propia voluntad Partió para ir a vosotros Y enviamos juntamente con él Al hermano cuya alabanza en el evangelio Se oye por todas las iglesias Y no solo esto Sino que también fue designado por las iglesias Como compañero de nuestra peregrinación Para llevar este donativo Que es administrado por nosotros Para gloria del Señor mismo Y para demostrar vuestra buena voluntad Evitamos así que nadie nos censure En cuanto a esta ofrenda abundante Que administramos Procurando hacer las cosas honradamente No solo delante del Señor Sino también delante de los hombres Enviamos también con ellos a nuestro hermano Cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces En muchas cosas Y ahora se muestra mucho más diligente Por la mucha confianza que tienen vosotros En cuanto a Tito Es mi compañero Y colaborador para con vosotros Y en cuanto a nuestros hermanos Son mensajeros de las iglesias Y gloria de Cristo Mostrad pues con ellos Ante las iglesias La prueba de vuestro amor Y de nuestro motivo de orgullo Respecto de vosotros Bueno El capítulo 8 Hoy vamos a comenzar y En el capítulo 7 El apóstol Pablo estaba muy contento por El resultado que tuvo La primera carta que envió Al principio Él pensó que la carta que envió Le iba a causar mucho O sea Vio que causó mucho problema Porque la verdad La gente No le gusta escuchar su defecto Su errore Entonces Algunas personas se molestaron Y se enojaron por eso Había una persona que estaba viviendo En pecado Y Y pero estaba en la iglesia Estaba con los hermanos sin problema Él no Va y dice Yo soy salvo y ya está ya Entonces Pablo entendió Que eso no estaba bien Y le envió Que tal persona sea Entregada a Satanás Dijo Eso es duro Entregada a Satanás Quiere decir Déjenle que viva como quiere vivir Eso quiere decir O sea Si una persona quiere vivir para el mundo Y eso Eso uno tiene que ir aprendiendo Hay gente Nosotros claro Tenemos nuestra familia Nuestros hijos que viven en el mundo Que quieren someterse al mundo No si una persona Por eso Un día Habíamos compartido Que quien va a estar en el Juicio eterno Quien va a estar en el En el castigo eterno En el lago de fuego El que quiere estar O el que no quiere estar Que le parece a usted El que quiere estar va a estar ahí El que no quiere estar Usted cree que va a estar ahí Si alguien vuelve a preguntar Te va a preguntar Señor Señora Joven Vos querés irte en el castigo eterno Que te va a responder No Entonces si realmente No quiere irse Según la Biblia No va a estar Así es Ahora Ahí ustedes cuando yo digo así Ya solucioné el problema Esta persona le digo Vos querés irte o no querés irte En el castigo eterno No, no quiero irme Entonces No te vas a ir Cuando ustedes escuchan eso Se solucionó el problema Ya esa persona no va a amar El castigo eterno Porque dijo No Que falta Ya dijo Ya que no quiere irse Entonces Porque ya dijo Entonces Nosotros estamos convencidos Que el que no quiere irse No se va a ir Y el que quiere irse Se va a ir Pero que falta Si no quiere irse Al castigo eterno No tiene que irse Por ese camino Si o no Igual Si una persona quiere irse Al lago de fuego O sea No quiere irse al lago de fuego No va a seguir esa dirección Entonces nosotros lo que estamos viendo Que la mayoría de la persona Dice que no quiere irse Al lago de fuego Dice que no quiere recibir Juicio de Dios Pero camina hacia ese lugar Todo su andar es Según la escritura Según la Biblia La Biblia te muestra el camino La Biblia dice Cuál es el camino A la vida eterna Y cuál es el camino Al juicio eterno Si o no Entonces cuando vos miras Que una persona te dice Señor usted quiere irse A la vida eterna Al juicio eterno A la vida eterna Y por qué está caminando Entonces hacia el juicio eterno Ahí está el problema Entonces Si conoce el camino No vas a irte Por otro lado Quiere decir Que la persona realmente No quiere irse A el reino de Dios Quiere irse al lago de fuego Pero no da gusto decir Por eso No da gusto decir Que yo quiero irme Al lago de fuego ¿Quién puede decir eso? Ustedes podrían decir No Entonces Si o si Porque primero Luego quedarían Como medio raro Que raro son ustedes Que raro esta persona Dice Yo quiero irme al lago de fuego Migo medio raro Juan Chilo que me dijo Una vez así ¿Dónde crees? Te voy a limpiar No me dijo Mira Se coité Y se Hablaba jugando No sabía lo que es El famoso padre Perdónalo Porque no sabe lo que dice No sabe lo que está hablando Nadie va a hablar así Entonces La Biblia por eso Bueno Este era el caso De esta persona Que Pablo le exhortó Por eso cuando le dice Le entrega a Satanás Quiere decir Que viva Si quiere vivir Para este mundo Que viva Para este mundo Dejale Quiere decir Si una persona Ya entiende Cuál es el camino Pero quiere caminar Hacia acá No puede ya Meterle tipo Trampitas Y engañarle Porque él no Es su deseo Ir al reino del cielo Él quiere irse hacia acá Entonces tiene que seguir Nomás Sin problema Esa es la cosa Que muchas personas No quieren O escuchar Cuando Jesús predicaba Él no le obligó A nadie Que haga lo que No quería hacer Hasta un punto Mañana vamos a seguir Dándonos a Mateo Y vemos ya Que él va a usar Ya una La última parte De su Anuncio Que va a ser ya Profecías Usó señales Usó prodigios Usó milagros La gente Seguía dura Muchos cambiaron Segundo Usó parábolas Ya usó Manera de pensar Si con esto No te das cuenta Ya fuiste Último va a usar Profecías Quiere decir Va a hablar Como cosas Comparando con las cosas Para decir Lo que va a ocurrir Esto ya no estaría Revelando Y cuando nosotros Veamos estas cosas Acontecer Ya vamos a darnos cuenta Que lo que Jesús dijo Era correcto Así va a empezar A usar Sus temas Para abrirnos la mente Pero igual Claro Si la persona Cierra su corazón O está cerrado Ya que vamos a hacer No podemos Sacarle de ese lugar Hasta ahí nomás Bueno Eso era lo que Pablo Bueno Pablo se alegró Porque esta persona Al final Se arrepintió Entendió su corazón Que estaba mal Y volvió Con los hermanos Y eso es algo grande Algo importante Para Pablo Él entendió Que importante fue esto Ahora el capítulo 8 Ya comienza Así mismo hermanos Os hacemos saber La gracia de Dios Que ha sido dada A la iglesia de Macedonia Que en grande prueba De tribulación Abundancia de gozo Y su profunda pobreza Abundaron en riquezas De su generosidad Pues doy testimonio De que con agrado Han dado Conforme a sus fuerzas Y aún más allá De sus fuerzas Y aquí ya está hablando Acerca del Del Apoyo Que ellos empezaron A Recaudar Para dar A los hermanos Que vivían En Jerusalén Y dice que Conforme a sus fuerzas Y aún más allá De sus fuerzas Quiere decir que Alguno más de lo que podía Logró conseguir Y dar Así está Explicando acá Y él Siente eso como Una gran bendición Porque eran gente De escasos recursos Los de Macedonia Pidiéndonos Con muchos ruegos Que les concediésemos El privilegio De participar En este servicio Para los santos Como se parecen A una iglesia Que conozco Pastor Yo quiero servir Las llamadas ¿Cómo se dice? Se cuelgan De tanta gente Que quiere servir A Dios En este tiempo Ustedes ven Tanta gente Yo Yo Hacen todo Fila Igualito que esta iglesia Pero hay un problema Supuestamente Habíamos hablado Casi ya Todos estos capítulos Que la iglesia de Corintio Era La más tacaña Que había ¿Se acuerdan? Todo eso Habíamos tocado Que ellos Ni se acordaban Del apóstol Pablo Ni Pero ahora Algo raro Ha pasado En sus corazones Se nota Que hubo un cambio Ahora ellos Están pidiendo Por favor Queremos participar De la ofrenda Para los santos Queremos ser parte Del apoyo Para la gente Que está viviendo En Jerusalén Queremos formar Parte de lo que es Servir A otro Ellos no es que Pablo Les está Métele Y métele Y métele Ustedes no apoyan Luego Ustedes no sirven a Dios Ustedes no sirven a la iglesia Son unas personas Nada que ver Sino que ellos Están escuchando O sea Pablo está escuchando Que ellos quieren Participar Aquí se repite Lo que había ocurrido En el tiempo de Moisés Cuando estaba construyendo El tabernáculo Y cuando la gente Traía y traía Y traía Y después ya Moisés tuvo que decirle Paren ya Ya demasiado Traen ya Demasiado ya Demasiado ya Ya no necesitamos más Déjenme más No Yo que quería dar Todos estos oro Yo quería Ese corazón Llegaron a tener Las personas Cuando se logra Tener ese corazón Cuando empieza La persona a vivir Y a entender La voluntad de Dios Mientras no No tiene ese corazón Y hoy vamos a ver Algunos puntos Que Dios Que Dios nos quiere enseñar Acerca de Lo que es El dinero Y aprendan bien Lo que hoy vamos a analizar Cuando yo leía esto Lo que pude captar ¿No? De lo que Dios quiere enseñar Acerca del dinero ¿Qué es el dinero? ¿Por qué existe El dinero? ¿Es importante el dinero? ¿Tiene algo que ver con nuestra vida? ¿Sería mejor vivir sin dinero? ¿Existía ya antes el dinero? ¿Adan y Eva usaban dinero? No ¿Por qué tuvo que haber dinero? No sería mejor así nomás Sin dinero Sin nada Que vivamos Felices y contentos Inclusive en una parte de la Biblia Dice que la causa De todos los males No es el dinero Es el amor al dinero Es la causa De todos los males El dinero no tiene Entonces el problema Dios Dejó El sistema De conseguir algo Por un objeto valioso Para algo Para enseñarnos algo Bueno vamos a ir leyendo Pidiéndonos con muchos ruegos Que les concediésemos El privilegio de participar En este servicio Para los santos Y como Lo esperábamos No perdón Y no como lo esperábamos Sino que así mismo Se dieron primeramente Al Señor Y luego a nosotros Por la voluntad de Dios De manera que exhortamos A Tito Para que tal como comenzó Antes así mismo Acabe también Entre vosotros Esta obra de gracia Por tanto como en todo Abundáis En fe En palabra En ciencia En toda solicitud En vuestro amor Para con nosotros Abundar también En esta gracia No hablo como quien Manda Sino para poner A prueba Por medio de De la diligencia De otros También la sinceridad Del amor Vuestro Versículo 9 Porque ya conocéis La gracia De nuestro Señor Jesucristo Que por amor A vosotros Se hizo pobre Siendo rico Para que vosotros Con su pobreza Fueseis enriquecidos Y aquí le está dando Y aquí le está dando Un ejemplo De por qué es importante Él pensar en otra persona De dónde tenemos Que aprender El que tenemos Que pensar en otro De quién Tenemos que sacar Ese ejemplo De Jesucristo Él nos enseñó A través de que Él se despojó De sus riquezas Quiere decir Que él era rico Él vivía bien Él tenía todo Pero se hizo ser humano Se hizo un humano Pobre Para que nosotros Podamos aprender Riquezas de él Dice Y uno piensa Pero qué riqueza Lo que nos dejó Esa enseñanza Ese corazón De poder entregarse Para otro Es la riqueza Que él nos dejó Bueno ¿Para qué sirve El dinero Según Algunos puntos Que anoté Primero Para que pueda Cubrir Las necesidades De las personas Con el dinero Vos conseguí Algo Que necesita ¿Sí o no? Entonces Ese es lo primero ¿Para qué necesita Para qué quiere dinero? Si alguien te dice Quiero dinero Y se vuelve a preguntar ¿Para qué? Para comprar algo ¿No? Que necesito Necesito ropa Necesito Entonces Tienes que darle dinero ¿No? Si se va a la tienda Sin dinero Le pueden dar la ropa Entonces necesita La persona dinero Para ir a comprar Para comer Para todas las cosas Entonces el dinero es Para suplir Nuestras necesidades Entonces el que una persona Diga No yo no necesito dinero Yo digo por la fe Nomás ¿Tiene sentido? No La fe Tiene que producir Dinero Si tu fe No produce dinero No vas a comer No vas a comer nada No vas a tener ropa No vas a tener nada Igual Si alguien Si una persona Te sustenta Esa persona Te tiene que sustentar También Con dinero Si o no Si hay fe Alrededor Tiene que haber dinero Si hay fe En todo el pueblo Tiene que haber Únicamente dinero Para que puedan Sustentarse Es el primer punto Suplir nuestras necesidades También Y esto es muy importante El dinero Nos da una enseñanza Porque cuando Voten el dinero Podés saber Que es bueno Y que no es bueno Y podés administrar También Podés manejar Las cosas Y si no logra Eso Se ven los resultados Si vos no podés Administrar bien Tu recurso Económico Cuáles son los resultados A la larga Fracasos Necesidades Problemas Por eso La Biblia Nos enseñaba Cuando Dios Le encargaba A algunas personas Jesús mismo Habló que le encargó A algunos A uno le dio tanto A uno le dio tanto A uno le dio tanto Le dio dinero Y se fue Y esperó Que ellos Administren Ese dinero Había un mayordomo También Que tenía el dinero De su señor Pero que dice Que él hacía Gastos Innecesarios Malgastaba El dinero De su señor Usaba En cosas Que no debía usar Gastaba En cosas Que no era correcto Entonces Que le ocurrió Fracaso A ver Si usted Investiga Si usted Analiza La situación Actual De la sociedad De las personas En su economía ¿Cómo están? Vamos a investigar Está bien ¿Cómo Hacen los economistas? Tienen sus Balances ¿No? Sube Baja Sube Baja De aquí Empezamos De aquí A esta parte Cuando empecé A hacer mi actividad Tuve este proyecto Y de aquí Empecé así Fui ascendiendo En producción O fui así Empecé así Después fui así Después subí un poquito Fui así Después fui Trabajo ¿Cómo está la economía? ¿Cómo va? ¿Está en alza? ¿O en baja? ¿O en saldo cero? Como dicen Saldo rojo ¿Suelen ver cómo está la economía? Mal O sea Hace falta esto Hace falta aquello No hay para esto No hay para aquello ¿Qué está ocurriendo entonces? Mala administración El gobierno tiene la culpa Carter Lugo Federico Franco ¿Eh? El guaraní que ya no sirve más El peso que bajó El dólar que sube demasiado Siempre hay una responsabilidad Pero bíblicamente Nosotros podemos ver Si queremos aprender de Dios Quiere decir que hay una Mala administración Y el dinero Escuchen bien esto Ustedes que algún día van a trabajar Van a tener dinero El dinero La administración del dinero También muchas veces Es el resultado De una vida Espiritualmente buena O espiritualmente mala Si ustedes observan bien A la mayoría de la gente Millonaria Millonaria de verdad Generalmente su vida También es una vida Correcta Millonaria de verdad Porque hay millonarios Falsos ¿Sí o no? Vos te pueden enriquecer también Con un dinero Que es falso ¿Cuándo el dinero es falso? Cuando no se consiguió Por haciendo cosas Correctas Cuando se consiguió Haciendo cosas Incorrectas Por ejemplo Si vos sos un empresario Y le pagas un sueldo Miserable a tu empleado Claro que te vas A ir enriqueciendo No le da los beneficios Que necesitan No le da las cosas Que realmente ellos Merecen como seres humanos Entonces vos te vas A enriquecer Y vos te vas a decir Que sos un trabajador Y que sos Una persona honesta Y que todo lo que sea Pero no es así Eso es el primer punto Si haces tus ventas Tus negocios No pagas impuestos A una vez Se coimea con alguien A una vez En el transcurso de tu vida Hiciste muchas coimeadas Claro Eso va a generar Riquezas Fondo Y después vos crees Que eso es Fruto de tu ganancia No sirve Una parte de la Biblia Encontré Que no traerás A mi templo Dinero de ramera Así está escrito No traerás A mi templo Dinero de ramera No me acuerdo Donde quedó Jeremia Ezequiel Por ahí estaba ¿Qué quiere decir eso? Un dinero Sucio Se llamaría Dinero fácil No vas a traer A mi templo Entonces Por eso Estamos viendo Entonces algunos dirían Entonces No hay pollo ¿Pero hay plata o eso? La honestamente No hay pollo y plata Todo tenemos que hacer Deshonestamente Por eso siempre la gente Antes me decía Yo no me voy más A esa iglesia Porque ahí no se puede mentir Y yo en mi trabajo Tengo que mentir No, si vos vas a hacer Algo honesto Correcto No necesitas mentir Si les dejes que decir A esa persona Mira, este producto Tiene esta calidad Este valor Y es tanto cuesta Y si quiere Lleva Y si no quiere No lleva Así simplemente Así es No necesitas mentirle Pero las personas No entienden Ese punto Porque no están Sujetadas a Dios Entonces Intentan ganar El mundo De todas formas Intenta apoderarse Aquí, aquí, aquí Y el resultado ¿Cuál es? Nunca avanza En la economía Nunca Es un Gire y gire Y gire y gire Y nunca Logra nada El rey David Era un pastor De ovejas El rey David Fue perseguido Por Saúl Mucho tiempo En el desierto El rey David No tenía nada El rey David Tenía hasta necesidades En el desierto Una vez fue a pedirle Ayuda a un hombre Llamado Naval Millonario Rico Que tenía de todo Y este Le menospreció ¿Quién eres tú Sinvergüenza Bandido? Vá Gorey En vez de que Vos sos un prófugo Del rey Así le trató Porque él tenía un pensamiento Yo soy un empresario Un agente importante Este es un Aprovechado Ahí se va al desierto Tiene a una gente Que le sigue Es un muerto De hambre Así se aprovechó Así le dijo Y vemos después Si ustedes conocen La historia El resultado después David quiso cometer Un crimen Porque le molestó Lo que le haya dicho Pero Dios le paró Y una mujer le dijo La esposa de Naval No necesitas vengarte Porque yo veo Que Dios te va a bendecir Y porque vos estás peleando La guerra de Dios Y estás defendiendo Al pueblo de Dios Y estás haciendo Los negocios de Dios Dios te tiene que recompensar Eso le dijo Abigail Que después llegaría A ser su esposa Y después que vimos Qué pasó con el rey David Él era un don nadie ¿Por qué Mical Su esposa Se fue con Paltiel Eso si ustedes ven En el libro de Samuel Está escrito ahí Porque ella pensó Bueno, aunque yo me casé Con David David ahora es un prófugo Está en el desierto Es un don nadie Es un muerto de hambre ¿Qué voy a ganar con él? Pero Paltiel Es un general Una persona importante Bueno, me voy con él Así hizo Pasando años Dios estaba con David Y Dios le puso a David En el trono Y uno piensa Ah, bueno Pero David llegó a ser trono En el tiempo que David Entra en el trono Israel era el país Más pobre que había No había riqueza No había nada No había pensado Que David toma un trono Y su palacio Era una carpa En carpa Él estaba su palacio No piensen que en esa época Ellos tenían palacio No, como se ven en las películas En los programas No El primero que construye Después de que David fue rey Construyó ya una casa Pero la verdad El palacio verdadero Construyó Salomón Recién ahí Existió en Israel Palacio Antes ellos vivían en Choza Eso eran sus cuarteles Carpa Alrededor así Tiendas En algunas películas Muestra así Saúl y eso Entienden No había grandes riquezas Pero Dios le da Cuando él estaba peleando Las batallas de Dios Las peleas de Dios Todas sus conquistas Él conquista todo Y se apodera Se apodera Se apodera Porque él está peleando Para Dios Luchando para Dios Entonces a la larga Las personas Cuando ven eso Vos están peleando Para Dios Y si o si al pelear Para Dios Dios te da Los recursos De esa persona Que conquistaste No sé si me estaban captando Dios te da La sabiduría De administrarlo también Entonces David ¿Qué hacía? Guardaba Administraba Organizaba Preparaba Todo ¿De dónde aprendió Esa sabiduría? De Dios Después Cuando ya fue viejito Se sorprende La gente Que él saca De su cuenta Personal Sin que al gobierno Le haya faltado Nada Sin que el Estado Haya tenido Alguna necesidad Cantidad de riqueza Que había acumulado Durante años Así es ¿Cuál era su proyecto De él? ¿Con qué objetivo Esta riqueza? El templo de Dios Su mente Entonces Desde que ocupa El trono Era para Dios Para servir a Dios Para trabajar Para Dios Entonces Dios No le puede hacer faltar Nada La Biblia La Biblia dice Que no No he visto David dice No he visto justo Que mendigue Pan Y si ustedes Analizan Sus vidas Por más Dificultosa Que sea Por más Difícil que sea La situación No creo que pasen Siete días Sin que no tenga Algo que comer Si pasaron Un día Dos días Creo al tercer día Ya apareció Y algo para comer Así que No voy a ver justo Que mendigue Pan Que estemos ahí Alguien que sirve a Dios Que camina para Dios Por favor Deme pan Señor Así en la calle Por favor Ya estoy Siete No No he visto eso Así Está mencionado Gente que está Dedicada a Dios Al servicio de Dios Dios le da Eso es muy importante Entonces El punto número dos Por el cual tenemos dinero Es para Saber administrar Porque un día Dios Nos va a dar Un reino Un trono Y en la Biblia dice Si en lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondréis Esto que nos está dando Estos pequeños recursos Que nos da En esta vida Son para administrarlo bien No son para malgastarlo Hay que saber Cómo gastamos el dinero Si esto conviene Esto es correcto Esto no De acuerdo Eso Dios observa también Son buen administrador Si son buen administrador Merece más Si fuiste fiel Con dos denarios Te voy a dar Dos más Tendrás cuatro Si fuiste fiel Con cinco denarios Te voy a dar cinco más Así está Explicando la Biblia Y hay otro tercer punto Que es Aumentar la fe Porque La fe que es Creer en Dios Confiar en Dios Y muchas veces Nosotros hemos visto Que algunas personas Que estaban en necesidad En mucha necesidad No les quedaba otra Que parece que Tengo que creer más En Dios Ahora parece que Tengo que orar más Tengo que buscarle más Tengo que leer más La Biblia Tengo que orar más Pero cuando no le falta nada Cuando tiene todo Cuando está todo De sobra ¿Qué ocurrió? Se le fue la fe Se olvidó ya Que necesitaba de Dios ¿Se acuerdan que Dios Le dijo a los israelitas Cuando iban a entrar a Israel? Miren Acuérdense Ahora van a entrar allá Y va a llegar el tiempo En que van a tener Muchas cosas En que van a poseer Muchas riquezas Su vaca Va a aumentar Su ganado Su cultivo Por favor No se olviden Aquel tiempo De Dios Y digan en sus corazones Gracias a mi esfuerzo Y a mi trabajo Tengo todas estas cosas Que no ocurra eso Porque cuando empiecen A tener ese corazón Va a empezar a faltar Porque el justo Por la fe vivirá No de las riquezas Vive de la fe ¿Y qué es la fe? La escritura La palabra El creer El hacer lo que Dios dice Entonces Va a llegar el tiempo En que Dios te va a bendecir Eso es Categórico Te va a dar Todas las cosas Pero si termina tu fe Por causa de esas cosas Entonces van a terminar Esas cosas Y vemos con el pueblo de Israel ¿Qué pasó? Llegó al cúspide Muchas veces En el tiempo de Salomón Llegó al cúspide En el tiempo del rey Salomón El reino de Judá De Israel Era el más temido De todas las naciones Nadie quería declarar La guerra a Salomón Salomón tenía Todas las riquezas Le traían Venían los reyes Para servirle a él Era el momento En que Era Se puede decir El tiempo Que Dios Tanto quería Para su pueblo Y la gente ¿Para qué venía a Salomón? Para aprender La enseñanza de la Biblia Traían riquezas Y llevaban Sabiduría Llevaban Torá Eso me llevaban Entonces Salomón Entendió que eso era riqueza Pero cuando Salomón pensó No, las riquezas Están en los placeres En gozar En disfrutar La vida Ya empezó Su decadencia Cuando ustedes Empiecen a pensar Que La felicidad No está en escuchar La palabra Ni al culto Eso es aburrido Eso no da gusto Eso me cansa La felicidad La felicidad Está en los paseos En el shopping En disfrutar Al máximo Como dice Una disfruta Hasta el último día De tu vida Cuando eso Pensá que es la felicidad Ahí termina Ahí se acabó Y ahora Después no entendemos Por qué Justamente Si yo quería felicidad Me vienen desgracias ¿Por qué? Porque en vez de buscar Lo que Dios Dice que es Tesoro Buscamos lo que El mundo Nos enseña Que es tesoro Entonces Tercer punto Aumenta nuestra fe Nosotros necesitamos Dinero Entonces en vez De buscar más dinero Buscamos más a Dios Oramos más a Dios Si en el trabajo Me está yendo mal Señor por favor Ayúdame Si en la economía No me alcanza Estos montos Entonces le oramos A Dios O buscamos Estrategias económicas Si le oramos a Dios Para que me dé Estrategias económicas Le oramos a Dios Para que me dé Sabiduría Para ver Que en qué puedo Hacer Mejorar mi vida Busco más a Dios Pero de lo contrario Si hago lo contrario Se me van Yendo las ideas Me hago más tonto Cada día Y he visto mucha gente Que tenía posibilidad De hacer grandes negocios Pero por no tener Sabiduría de Dios Cometió errores Hizo cosas Que no debía Hasta un pastor famoso ¿No? Que conocimos Hizo gran error ¿No? Si Cuando hay fallas En la economía Recuerden Algo no está funcionando bien En mi corazón Delante de Dios Por eso este gran siervo Decidió Aceptar la culpa Porque él entiende La Biblia Esto no es un problema Una falla De que me equivoqué De cálculos matemáticos Mi espíritu No estaba funcionando bien Mi vida no estaba bien Por eso él acepta La culpa Y busca otra vez a Dios Empieza de cero Eso está haciendo Y hay un punto Importante también Estamos usando Casi todo el tiempo Para hablar de esto Pero es muy importante Después ya vamos a avanzar Más rápido El dinero Sirve para poder Unir Tu corazón Con otra persona ¿Si o no? Porque cuando vos podés Usar tu dinero En favor de alguien Que necesita Automáticamente El corazón De esa persona Se une a vos ¿Si? Así ocurre Se une Si te odiaba Y ves Pero en plena necesidad Vos le apoya Le da Si o si quiere cambiar Su corazón No le queda otra Cambia su corazón ¿Se acuerdan cuando Se fueron los hijos De Jacob A Egipto? Y Se quedó ahí Uno de sus hijos Se quedó Y les dijo Que ustedes son espías Y después ellos Venían a contarle A su papá Entonces Ay que cosa Entonces ¿Qué hace Jacob? ¿Qué hace para poder Ganar el corazón Del faraón? Le da Doble cantidad De dinero De lo que llevaron Además Otra vez le devuelve Lo que supuestamente Ellos dicen Que apareció En su bolsa Porque José Puso Traer el dinero De ellos En su bolsa Entonces Jacob Pone no Van a darle Otra vez Ese dinero Que llevaron Al principio Y van a llevar Doble de dinero Entonces A través de esto Por ahí Vamos a Ablandar su corazón Esa era una estrategia Que usaban antes ¿No? Ganar el corazón A la persona Haciéndole Los favores Así es Yo quiero ganar Con la persona Entonces Tengo que hacerle Grandes favores Tengo que apoyarle Si claro Si tengo los recursos Eso es Una de las cosas Que Dios nos enseña El rey David También Cuando conoció A algunas personas Quería servirle En todo lo que podía Había un hombre Se llamaba Barzilay Cuando David Huía De Absalom Él vino A recibirle Y ahí hay una lista De todas las cosas Que le trajo Y trajo Para todos Sus seguidores Quiere decir Que este Barzilay Prácticamente Se despojó De todo lo que tenía Y cuando David Vio eso Barzilay Era del territorio Donde vivía La gente De Saúl Pero El que Barzilay Haya visto Durante años La vida de David Como él tuvo Misericordia De 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 Mefibosé Cambió su corazón Y como Como pudo entender David Que realmente El corazón De Barzilay Cambió En ese momento En que David Estaba en su peor Situación Perseguido Por su hijo Sin muchos recursos Él aparece Y le da Prácticamente Todo Lo que tenía Él ya era un viejito Viejito ya Pero le da todo Ahí en la Biblia Sale la lista Le dio esto Aquello Significa que era Muy importante Echó su corazón Para servir A David Él no sabía Si David Iba a regresar Más Si iba a ganar Si Absalón Se iba a ser rey Si Absalón Se hacía rey Absoluto Barzilay Después iba a ser Ejecutado Por haber ayudado A David Pero él Prefirió Entregarle todo Y Después Que ocurrió David Regresa Y David Quiere llevarle A Barzilay Al reino Para que él Esté con él Para que Viva como rey Él le dice No, no, no Yo ya soy Viejito Yo ya Yo hice Todas estas cosas Por el rey Yo no hice Porque quería Nada Ahí sí que El corazón De David Más Se pegó Hacia 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 ese señor El corazón De David Hacia Barzilay Y aquí podemos decir El dinero Hace eso Y la Biblia Nos muestra Que sí Él gastó Él usó Él no le importó Y ganó El corazón Del rey David ¿Cómo se usa El dinero De una persona? ¿Cómo usa Uno su dinero? De acuerdo A cómo usamos Nuestro dinero Se manifiesta También Cómo estamos Delante de Dios Podemos hacer Muchas oraciones Podemos tener Mucha fe Podemos creer Mucho en Dios Pero Dios Está observando Cómo usamos Nuestro dinero Eso Eso Él está observando Hay muchos textos En la Biblia No le voy a estar Leyendo todo Pero hay muchos textos Que Dios observó ¿Se acuerdan? Uno Nomás le doy ejemplo Cuando Se acercó Una mujer Una viuda Y puso En la ofrenda Dos Monedas Que serían Como Cinco mil guadagnos Según el El cálculo Y dice Que antes De eso Había personas Que estaban echando Montones Dice Cantidad Pero a Jesús Le llamó la atención Lo que esta mujer Estaba haciendo Esta mujer Dio más Que todo Dijo Y los otros Y los otros Dieron cantidad ¿Por qué así Él pensó? ¿Por qué Jesús Así pensó? ¿Por qué a Jesús Le interesa Lo que uno Da o no da? ¿Por qué Él calcula? ¿Por qué está Viendo lo que Da y no da? Por lo visto Ahí se veía Lo que se daba En ese momento Ahí se ve Cuánto se pone ¿Qué está Observando? Jesús está Observando Nos está Nos está Hablando Jesús está Diciendo Él está Diciendo Que esto Que dieron Mucho Dieron No dieron Mucho Esta mujer Que dio Dos monedas Dio más Y ahí Automáticamente Que pensamiento Nos viene Ah Cierto Cierto Lo que dice El pastor Desde ahora No voy a dar Mucho Voy a dar Poco Aprendí De una lección Cierto Si iba a dar Tantos miles Voy a dar Tantitos Porque así Dios va mirando ¿Será que eso Lo que estaba enseñando Que dice la Biblia Es para esta mujer Que eran esas dos monedas Todo lo que tenía Todo su sustento Quiere decir Que ella cree Que el que le tiene Que dar después Para vivir Ella va a necesitar Dinero para vivir Tiene que ser Dios Y Él me va a dar Cómo Él va a saber cómo Pero ahora yo quiero Servirle Y le explico Por qué esta mujer Escuchen Por qué esta mujer Ya tenemos un estudio De eso Pero por qué dio Las dos monedas Por qué se daban Las monedas En el templo Esas monedas Que se daban En el templo Era para servir A los pobres Y según la Torah Los pobres No necesitaban No necesitaban Ofrendar La gente necesitaba No necesitaba Porque Las ofrendas Son para ellos Porque ellos La ofrenda No era La ofrenda No daba La gente pobre La gente necesitaba No tenía que ofrendar Ni diezmar Los diezmos Eran para la gente Que tenía capacidad Saben Ayudarla A ellos Y ella Dio todo Con ese corazón Y ya está Eso es lo que Dios Está viendo Ella ¿Por qué da? Porque está viendo La necesidad De esas personas ¿Por qué causa Había pobreza En Jerusalén Saben ustedes Aparte Que saben Que qué se hacía Con ese dinero Los aduceos Llevaban una parte Y otra parte Le daban A los romanos Y casi nada Ya se usaba Para el pueblo Para los necesitados Es por eso Que cuando los apóstoles Empiezan otra vez Ellos a trabajar Por la palabra A hacer las cosas Como se debía hacer Ellos empiezan A aplicar la ley Y empiezan A servir a los pobres Y ahí todo Vienen a ellos ¿Por qué no va La gente al templo? ¿Por qué vienen A los apóstoles? Porque en el templo Nadie le da nada En el templo No le ayudan Entonces todo Viene el apóstol Porque ellos Si están aplicando Lo que dice la ley Y lo que dice la Torah ¿Qué les parece? Eso es lo que Se estaba haciendo En ese tiempo Por eso Para Jesús Fue muy importante Entonces el dinero También sirve para Unir el corazón Compartir con los demás ¿Cómo se llama? Bernabé Por ejemplo Hizo eso Bernabé entregó Todo su dinero Para poder dar A los pobres Muchos hermanos En Jerusalén Entregaron Todo su dinero Para poder ayudar A los pobres Bueno Bueno Volvamos a la Biblia Ya hablamos De estos puntos Muy interesantes Nos quedamos En versículo Nueve ¿No? Porque ya conocéis La gracia De nuestro Señor Jesucristo Que por amor A vosotros Se hizo pobre Siendo rico Para que vosotros Con su pobreza Fueseis enriquecidos Imagínense que Yo puedo tener Ejemplo de esta mujer Que ella se está Despojando de todo Pero delante de Dios Se está haciendo rica Y para Está siendo usada Como ejemplo Ahí para los discípulos Vean Aprendan Ustedes Aprendan De ella O sea Allá en su pobreza Le está enriqueciendo A esos discípulos Están aprendiendo Ellos Lo que realmente Dios Ve Que está observando Dios Versículo 10 Y en esto Doy mi consejo Porque esto Os conviene A vosotros Que comenzasteis Antes No solo A hacerlo Sino también A quererlo Desde el año pasado Ahora Pues Lleva también A cabo El hacerlo Para que como Estuvisteis Prontos A querer Así también Lo estéis En cumplir Conforme a lo que tengáis Claro Primero tuvieron la idea Queremos Queremos Pero ahora Que le está diciendo Pablo Yo quiero que ustedes Quieran Hayan querido Hace un año Que querían esto Pero ahora Quiero también Que lo apliquen Porque va a ser Muy vergonzoso Porque yo ya avisé Los de Corintio Ahora han cambiado Su corazón Estena Estas cañas Y cual Opamo a mi Corintio Guapesaguá Ahora ellos Están preparando Allá Para ofrendar Están capacitas Están Me llevo allá Y que Todo fue un Como se dice Habla Si vamos a dar Vamos a apoyar Y después No pasó nada Eso suele ocurrir o no Vamos a hacer Vamos a dar hermanos Vamos a contribuir Vamos a Y pasó el tiempo Nada pasó Todo Ahora se quedó En acta En escritura Eso Pablo Ven que la gente Tenía esa costumbre Tiene esa costumbre Por eso le está Advirtiendo Cuando llega ya El momento Espero que ya esté listo Para llevar todo Bueno Versículo 12 Porque Porque si primero Hay la voluntad Dispuesta será Acepta Según lo que uno tiene No según lo que no tiene Esto es muy importante También Que vos Sirva a Dios Con lo que tenés No con lo que no tenés Muchas personas Como dicen Por la fe voy a dar Por ejemplo Yo digo que voy a dar Por la fe Mil millones Dios me va a dar Eso es correcto Vamos a tener mil millones Hay posibilidades que vos Pero no Por la fe Por la fe hermano Por la fe Acaso vos no estabas predicando Que hay que tener la fe Si Estabas predicando Pero eso vos mismo Tenés que darte cuenta Será que tenés Poder Se dan cuenta Que la Biblia No dice que vos Exagere en estas cosas Hasta donde realmente Va a llegar tu capacidad No necesitas Querer demostrar Demasiada fe Necesitas Bueno yo Esto voy a poder dar Esto tengo Y voy a dar Y no le voy a despojar A nadie nada Ni yo me voy a quedar Despojado de nada Así Pablo Pero miren acá Está explicando Pablo Porque si primero Hay la voluntad dispuesta Será acepta Según lo que uno tiene No según lo que no tiene Porque no digo esto Para que haya Para que haya Perdón Porque no digo esto Para que haya Para otros Holgura Y para vosotros Estrechez O sea que es holgura Necesidad Puede ser Falta Para que no haya falta Versículo Trece Para que no haya Bueno voy a explicar Lo que yo Entiendo Con ese versículo Para que no Yo no les digo a ustedes Que sirvan Para que ustedes Se queden sin nada Imagínense Pablo está Que esto aprendieran Todos los pastores ¿No? Vos no vas a servir Quedándote vos en la calle Aunque nosotros vimos Por eso cuando yo expliqué La viuda Que dio Ella en su mente ¿Cómo tenía? Yo soy rica Yo no necesito Así ella tenía Ella vivía con ese corazón Pero Pablo ya está Entrando ya en otro nivel Yo no quiero que ustedes Den Si el Estrechez Quiere decir que estemos Bien Que ustedes sirvan A esa persona Que le falta Pero que a ustedes No le falte Se entiende así ¿No? No puede ser que vos Le servís todo a alguien Y a vos te falta Por ejemplo Nosotros vemos que muchas personas Dan todo lo que tienen A una determinada iglesia A un determinado pastor A una determinada persona Que vive de lujo Vive riquísimo Anda en autos de lujo Y sus miembros Ni andan en nada Ni tienen para el día De comer No tienen nada ¿Se puede hacer eso? No Eso por ejemplo Entonces Tienen que ser Equilibrado Los miembros Con los que también Se reciben Tienen que vivir Equilibrado No puede un pastor Vivir demasiado Lejos De los miembros Si los miembros Están demasiado Pobres Hay dos problemas O no están recibiendo La palabra de Dios Correctamente O Alguien le está quitando De más Alguien le está quitando Lo que no se le debe quitar Está entregando todo Y le está faltando Eso es La realidad No tiene que faltarle Por la iglesia O por servir A Dios No te tiene que No te tiene que Sufrir necesidad Si vos estás Sirviendo a Dios Sirviendo a la palabra Al contrario Te tiene que sobrar Según la Biblia Bueno Sino que para que En este tiempo Con igualdad De abundancia Vuestra Vuestra Supra la escasez De ello Para también La abundancia De ello Supra la necesidad Vuestra Para que haya Igualdad Así dice aquí Como está escrito El que recogió Mucho No tuvo más Y el que Poco No tuvo menos Eso está en Éxodo 16 18 Cuando se refería A el que recogía El maná El que recogió El que recogió Mucho No tuvo más Dice Y el que recogió Poco No tuvo menos O sea que Por más que alguien Trajo mucho No, no era mucho Es lo que ellos Necesitaban Y por más que alguien Trajo poco No, no era poco Es lo que ellos Necesitaban Quiere decir que Dios a cada persona Le da Lo que necesita Eso es lo correcto Pero gracias a Dios Que puso en el corazón De Tito La misma solicitud Por vosotros Pues a la verdad Recibió la exhortación Pero estando también Muy solicito Por su propia voluntad Partió para ir a vosotros Y enviamos juntamente Con él A hermano Al hermano Cuya alabanza En el evangelio Se oye por todas las iglesias Entonces Ustedes saben que Tito fue a Corinto Para Llevar El mensaje Para Después de la primera carta Tito fue ¿No? Cuando hubo ¿Cómo se dice? El embrollo ahí Y habló con ellos Compartió Y dice que le acompañó Un hermano Dice ¿Así dice o no? No dice el nombre Y este hermano El hermano Cuya alabanza En el evangelio Se oye por todas las iglesias Era un hermano común Y hay gente Que cree Que cree Acá no dice Porque yo no digo tampoco Que este hermano Era Lucas El médico Lucas Quien andaba así Llegando por aquí Por acá Para averiguar Y saber todo Recuerden que Lucas era Un investigador Y él acompañaba Acompañaba Por eso él pudo escribir La carta de los hechos Por eso él sabía Todas las cosas Que ocurrían En las iglesias Bueno eso es Lo que algunos Comentan Pero no dice Acá quien es este hermano Y no solo esto Sino que también Fue designado Por las iglesias Como compañero De nuestra peregrinación Dice Aquí también está diciendo Que él fue designado Para que nos acompañe Para llevar este donativo Que es administrado Por nosotros Para la gloria Del Señor mismo Y para demostrar Vuestra buena voluntad ¿Quién administraba Las ofrendas De los corintios? ¿Quién administraba? Al apóstol Pablo Él administraba Con No solo Con los demás Que le acompañaban ¿Por qué Pablo agarró Esta responsabilidad? Aquí es que muchos Le acusaban a él De que él Oh solamente Querer las donativos O solamente Para servirte Para hacerte rico Así Él tenía muchas acusaciones Por eso ¿Cuál es la prueba De que alguien Que administra Los recursos Que se dan Y eran muchos No está Usurpando nada? ¿Cuál es la prueba? ¿Cómo se puede decir Que esta persona No se apodera De los recursos Que se dan Para el servicio De los demás? ¿Cómo se puede decir? Cuando llegue al destino Cuando llega al destino Y cuando ven Cómo vive Cuando ven Cómo vive Si yo me hospedo En hoteles de lujo Cinco estrellas Viajo a un avión Acá a primera clase ¿Qué se puede decir? ¿Dónde se van Esos recursos? ¿De dónde salen Esos recursos? Entonces Uno ahí puede pensar ¿No? No sé si me entienden Entonces Si Si los miembros Se van de viaje En colectivo En No sé En Carreta En tren Pero los líderes Se van En primera clase En aviones De lujo Y se hospedan En hoteles De lujo ¿Qué quiere decir? Quiere decir Que los recursos Están siendo usados Un poco Raro Un poco raro Claro Pero se utiliza No, pero él es el siervo Él tiene que vivir bien Él tiene que comer bien Claro Los siervos Tenían que vivir bien Pero no podían pasar Exageradamente El nivel No sé Vivir bien Yo creo que Tener una habitación Con una cama Que haya un desayuno Normal No es exageradamente Pero ya hay Algunas personas Ustedes saben Que se exageran En servicios de lujo ¿Y de dónde sale todo eso? Son de los recursos Que los hermanos dan Por eso Pablo mismo Administraba ¿Y él cómo vivió Toda la vida? Él no dice Que vivió en escasez Pero nunca vivió También en abundancia O sea Sabía vivir en abundancia ¿Qué quiere decir? Sabía cómo Parar Limitar Hasta acá nomás Yo no puedo exagerar Él sabía eso Eso es muy importante Por eso Si él está enseñando La administración El cómo manejar Los recursos Entonces Él tiene que ser el ejemplo Si él no maneja Si él no administra Nada ¿Cómo le va a enseñar A los demás? ¿Cómo tienen que administrar? ¿Cómo tienen que hacer? ¿Cómo tienen que preparar? Eso es lo que nos está enseñando Aquí Y miren lo que dice el 20 Evitando que nadie Nos censure En cuanto a esta ofrenda Abundante Que administramos ¿Qué quiere decir eso? A ver ¿Cómo dicen tu escritura? Cortar ¿No? O Se puede decir Interrumpir No ¿Por qué ustedes Están ¿Por qué ustedes? Va EPM ¿Por qué ustedes tienen que manejar ese dinero? ¿Quiénes guau picos son ustedes, Ina? Así no ¿Cómo evitan Ser censurados? ¿Cómo una persona puede evitar Que la gente se moleste Por administrar los recursos? ¿Cómo puede evitar? Versículo 21 Procurando hacer las cosas honradamente No solo delante del Señor Sino también Delante de los hombres De esa manera yo evito Toda Censura ¿Qué es censura? Todo corte Todo cierre Todo impedimento Porque no han visto Ninguna cosa Errónea Ni fuera de lugar En la administración Ni en las cosas que hemos hecho No han visto Imagínense Si se Empezaría A investigar Los gastos Que se hacían En el templo ¿Dónde iban Todos esos recursos? Los fariseos Que se presentaban Ahí como grandes líderes ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué había tan El mirar que hay tantos pobres Tantos mendigos Es la consecuencia De que aquí no se está usando Los recursos Como debe ser Y la gente venía Imagínense De todas partes Saben que Todo lo que ahora Está ocurriendo Así también Cuando existía solamente El judaísmo En aquel tiempo De todas partes Venían los recursos Para Jerusalén La gente traía dinero Para las fiestas Dejaba cantidades Según la Torah dice así Esto está todo En la Torah Ustedes pueden buscar Deuteronomio 15 7 al 8 Y 10 al 11 Ahí explica Detalladamente Cómo se tenía que servir No tiene que haber Pobre en tu nación No tiene que haber Mendigo Los recursos Que se traen En cada fiesta Tienen que ser Para servirle a ello Pero por qué había Porque no se usaba Esos recursos Que se traía En las fiestas Pero ahora Pablo Está administrando Está llevando A la iglesia de Jerusalén Porque la iglesia de Jerusalén Los hermanos de Jerusalén Los seguidores de Yeshua No los del templo Estaban haciendo Lo que dice la Torah Que extraño Los del templo No hacían lo que dice la Torah Pero los de Seguidores de Yeshua Que no estaban en el templo Estaban por ahí nomás Estaban cumpliendo Como dice la Torah Estaban haciendo Como dice la escritura Ellos no es que estaban Haciendo contrario a la Torah Como hoy en día Se enseña Que el cristianismo Ya se apartó De la Torah Nosotros ya somos aparte Y los judíos Siguen la Torah No era al revés Los judíos de aquella época No hacían lo que dice la Torah Ellos más se basaban Por la alajá Por las enseñanzas Más aparentemente Cumplía la Torah Además ni siquiera tenían Remordimiento Por los robos Que se hacían Como puede ser Que entrando Cantidad de dinero Había mendigos por ahí Porque lo hacían Deshonradamente Y yapú Y mondá Y formal Han no kriyei la dioy Saben ustedes Que los saduceos Ni siquiera creían Que había resurrección Y a mano Pero ellos estaban sirviendo Ahí En el templo Me parece algo raro Ellos no creen Ni en juicio No creen nada Ni en ángeles Pero ellos si Ahí la Torah La Torah Porque que le interesaba A ellos Dinero Que les parece Hoy en día La misma cosa ocurre La mayoría de denominaciones Lo que busca Enriquecerse Tener fondos Hacer proyectos Y los líderes Ya no creen En Dios Porque si creyeran En Dios Tendrían temor De hacer lo que hacen De aprovecharse De la gente De estafar a las personas De robarle Hay muchas personas Que hicieron Muchos líderes Que hicieron firmar Algunos por su lote Por su terreno Y después Esa persona se dio cuenta Que no era lo que quería hacer Y no les devuelven más No, no Voy a diste ya Como nosotros diríamos Ella es jodema No, no tiene que ser así No debería ser así Si vos le estás dejando A una persona Sin su casa Sin nada Sin su propiedad Tenés que devolverle Tenés que entregarle Si el objetivo De la palabra Es eso No es perjudicarle A una persona No es dejarle sin nada Pero la Enseñale un poco de eso A los grandes líderes Los supremos Entonces Pablo Que hacía Honradamente Nadie podía decir Que yo le robé A alguien a algo Yo le estafé Algo a alguien Nadie podía acusarle Así Porque había mucho Que le acusaban Esto tiene que ser La característica Del que predica Bueno, terminemos con esto Procurando hacer Las cosas honradamente No solo delante del Señor Sino también Delante de los hombres Enviamos también Con ellos A nuestro hermano Cuya diligencia Hemos comprobado Repetidas veces En muchas cosas Ahora Mucho más diligente Que mucha confianza Que tiene en vosotros Entonces también Hemos comprobado Que este hermano Trabaja Honradamente Y ustedes también Lo han comprobado Porque ahora Está con ustedes Ahora ustedes Le han visto Está hablando de Tito Y también del otro hermano Que creemos que es Lucas Ustedes ya le vieron Él es un tipo Fiel, honrado En cuanto a Tito Es mi compañero Y colaborador Para con vosotros Y en cuanto a nuestros hermanos Son mensajeros De la iglesia Y gloria de Cristo Mostrad pues Para con ellos Ante las iglesias La prueba de vuestro amor Y de nuestro gloriarnos Respecto de vosotros Entonces Él está hablando Por favor Trátenle bien Ellos son los que nos acompañan Ellos son los que están llevando Este mensaje Hoy hasta aquí Vamos a comenzar Gracias por ver el video Gracias por ver el video